Los de la policía municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís al considerar que diariamente se incautan sus mercancías por la que luego de ello deben pagar más de 1.500 pesos para poder recuperarlas. Si nosotros le pagamos 1.500 pesos se lo llevan a ellos. ¿Eso son los policías? Los policías municipales. ¿Del ayuntamiento? Los ladrones de Ale. ¿Lo han agarrado varios veces ustedes? Sí, cada vez que hagan 1.500 pesos. Joan Cordero, NTN. Su noticiero regional.